Me gusta lanzar más, me gusta cantar Soy un pelicón, igual que mi papá 5.7 me verán portar Y una 38, esa es mi personal En Playa del Real, me gusta pasear Arriba Colima, tierra de mi papá Reisers arreglados y estrobas pa' brillar Cosa que al gobierno no le ha de agradar Aunque soy muy joven, quiero progresar Ser un licenciado, pero empresarial De nada carezco, cobijo de mi papá Pero tengo sueños que hay que realizar Y arriba el décimo sexto batallón con Pamillagui Alegro, muy serio, así me mirarán Vestido de negro y que no falte el moral Corrada del Pantera pa' la vista ocultar Y una Psychoban y pa' la moda andar Tengo entrenamiento tipo militar Gente del gobierno me viene a entrenar Hay que estar muy listos por si hay que brincar Porque a mi familia nadie ha de tocar Por traer suela roja y zancudas de collar Allá por Colima me iban a encerrar Mi primo el Miyagi los dejaba actuar Soy de la Marina, usted guardia nacional Aquí me despido, voy a ir a un arenal Allá en Apobarí, pa' desestresar Siempre en caravana, vamos a acampar Cada que cumpleaños voy a festejar Alá en Apobarí, pa' desestresar Alá en Apobarí, pa' desestresar